Pero ahora están trabajando con ese cuidador informal desde la pandemia. ¿Qué han visto? ¿Qué recogió usted o qué recoge usted en sus clínicas? Pues principalmente en lo que ha sido la clínica interdisciplinaria de servicio a la comunidad, que es la clínica que brinda apoyo emocional y psicológico en la universidad. A través de los terapistas y las reuniones que hemos tenido los supervisores clínicos, hemos visto que estos cuidadores o estos adultos mayores han tenido altos niveles de ansiedad. O digamos que esas llamadas recurrentes han sido por ansiedad, por sobrecarga, pero también porque han tenido que hacer ajustes en su vida, tanto laboral como personal. Y este proceso de adaptación ha sido algo no difícil. Muchos han mostrado dificultad, por ejemplo, en cómo solicitar esa ayuda que tiene disponible tanto el Estado como las organizaciones de base comunitaria. Y en el proceso hemos visto que eso le ha generado mucha ansiedad y mucha dificultad. Y el proceso de apoyo emocional y psicológico no solo ha ido en vías de darle estrategias y alternativas para manejar estrés, ansiedad, sobrecarga, fatiga emocional e incluso síntomas de depresión, sino también cómo de manera específica ellos pueden llegar a tener esta ayuda y de alguna manera eso les ayuda a tener control y bajar esos niveles. Usted me había dado un detalle de un caso en particular que quizás ilustra, ¿verdad? Lo que está pasando ese cuidador con el acuartelamiento, el distanciamiento social, toque de queda, además de ese reto tecnológico, ¿verdad? Ahora tener que accesar algunos servicios vía la tecnología. Sí, pues principalmente una de las cosas que hemos visto en estas llamadas, en teleconsultas, que ha sido la modalidad que ha tomado la clínica, dirigida por la señora de Akelcado Robles, ha sido que tenemos un grupo de la población que eran trabajadores que a su vez fueron cesanteados o que de alguna manera su jornada laboral se vio reducida y no tenían cómo pagar servicios. Por ejemplo, un caso de los que tantos que se han atendido, tanto en la clínica como en la escuela, ha sido personas que trabajan en tareas domésticas, por ejemplo, en limpieza en el hogar, que son personas que tienen más de 60 años y que se dieron cuenta cuando las personas perdieron su empleo o se les redujo la jornada, no podían pagarlo y se vieron desempleadas asumiendo el cuidado de algún familiar, pero desconociendo totalmente cómo llenar o solicitar esa ayuda a través del internet porque muchos desconocían cómo hacerlo. Otros ni tan siquiera tenían correo electrónico. Entonces, pues, toda esta ayuda ha sido un proceso que se les ha hecho difícil y nosotros en la clínica y en la escuela para cuidadores, de alguna manera nos llevamos de la mano. Como te dije, no solamente para trabajar la sintomatología, sino cómo poder de alguna manera mejorar o manejar las dificultades que están teniendo. Pero usted me habló también de un nuevo cuidador o cuidadora por virtud también de la pandemia. ¿De qué se trata? Principalmente hemos visto un aumento en las personas que están por debajo de los 50 años que de algún modo han tenido que asumir el cuidado, pues, como te mencioné, porque hubo una reducción de jornada y no podían continuar pagando el hogar de cuidado o la persona que se encargaba y asumieron el cuidado. Hemos visto también hombres que han asumido el cuidado de familias, perdóname, de adultos mayores, y hemos también visto un aumento en los cónyuges que han tenido asumir el cuidado. Y cuando digo cónyuges, varones, hombres que han asumido el cuidado, pero definitivamente la que reina, la que continúa siendo la cuidadora principal son las mujeres. En Puerto Rico continuamos viendo féminas mayores de 50 y tantos años asumiendo el cuidado día a día. Es un número que usted señala que va a seguir en aumento porque también hay otros estudios que indican que así es como quiere el puertorriqueño estar, quiere estar en el hogar, no quiere estar fuera de su hogar. Sí, y es que cuando hablamos de números, vemos que en Puerto Rico hay aproximadamente 878 mil adultos mayores, personas de más de 65 años, y un 20% de estos, según la Asociación Panamericana de la Salud, va a requerir cuidado, algún tipo de cuidado. Y el 85% de los adultos mayores quiere envejecer en el hogar. Y cuando vemos esto, muestra que de alguna manera, cuando vemos la situación que tenemos hoy en día por situación de la pandemia, es que el 85% quiere envejecer en el hogar, así que de alguna manera el cuidado del familiar va a tomar un rol cada vez más protagónico. Y es por esto que es imprescindible continuar capacitándolos y estudiando las necesidades del adulto mayor, pero de este cuidador también. ¿Y ustedes esperan que tanto los hallazgos que encontraron, como estos cambios en demografía y esos datos adicionales, ayuden a atrasar política pública? Definitivo, sin duda. Yo creo que, como te he mencionado, la Escuela para Cuidadores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico no es únicamente brindar adiestramiento y capacitación al cuidador informal, ese cuidador familiar. Nosotros buscamos activamente darle ayuda emocional, pero sobre todo hacer investigación con nuestra población, con la gente de nuestro país, con nuestros cuidadores, para que cuando se haga política pública se pueda hablar de las necesidades de las personas que cuidan en Puerto Rico. Siempre comparamos con otros países para ver las tendencias y cómo está evolucionando, pero necesitamos que de alguna manera los estudios, que las universidades, que los académicos comiencen a publicar esos estudios, esas incluso disertaciones doctorales que estudian la población de cuidadores, porque como hemos mencionado en otra entrevista, ha sido nuestro perfil en el 2019 el primero que se publica del cuidador, el primero que empieza a darle rostro, darle voz, que nos permite a nosotros los clínicos, los trabajadores sociales, los psicólogos, incluso al gobierno, escuchar la voz de la necesidad real que ellos tienen. Nuestro estudio no solamente recoge el perfil del cuidador, recoge también situaciones de salud, recoge también los niveles de ansiedad y la sintomatología de depresión que nuestros cuidadores presentan. Estamos hablando de uno que fue por 45 municipios, donde visitamos a estas personas, donde se les hizo entrevistas, donde se les administraron cuestionarios, donde nos sentamos con ellos en el balcón, en la sala de su casa, a escuchar sus necesidades. Así que eso enriquece el proceso y sin duda, en esta pandemia tenemos que continuar dándole oído a las necesidades de nuestros cuidadores, porque al final del día ellos están haciendo un trabajo incumiable que si no lo hacen ellos, le corresponde al Estado. Y sabemos que el Estado, por la situación que tiene, no va a poder asumirlo. Así que tenemos que darle, yo digo, darle cariño, darle estímulo a sus cuidadores. Dentro de las necesidades, doctor, más apremiantes de esta población, si pudiera darnos dos, ¿cuáles serían esas dos necesidades que le manifestaron los cuidadores en esa encuesta? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es, ellos mismos identificaron. La primera, ellos no se atienden su salud física por la tarea y la responsabilidad de cuidar a la persona. No tienen quien los releve. Y muchas veces están tan enfocados en cuidar, son una tarea que consume tiempo, energía y demás, que ellos sienten, estoy diciendo palabras de ellos, estoy hablando más del 70%, dijo que siente que su salud física se va a ver afectada por cuidar. Pero por encima de eso, ellos, casi nueve de cada diez, reconoce que su salud emocional se está viendo afectada por el tener que cuidar a una persona, a un adulto mayor. Y esto es crucial atenderlo. ¿Por qué? Porque una persona que reconoce que su salud emocional se está afectando, que no tiene acceso a los servicios, porque la pandemia nos ha permitido de alguna manera que ellos, a través de videomedicina, videollamada, tengan algo de ayuda emocional, porque los planes médicos ahora lo están cubriendo, antes no lo hacían. Pero tenemos esas personas que están vulnerables cuidando a una población que está vulnerable. Y ahí, pues entonces, pues nos levanta bandera y a nosotros, diligentemente, cuando vimos que los cuidadores nos manifestaban esto, nosotros le dábamos la información de la clínica y muchos hicieron cita para recibir algún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque volvemos, ellos se la necesitan. Ellos reconocen que la necesitan, pero no tienen cómo llegar a ella. Así que, si identificamos dos necesidades apremiantes, es monitoreo de su salud fisiológica y su salud emocional, porque recordemos, personas de más de 50 años, ya mismo van a ser adultos mayores, no se están atendiendo a su salud física, así que, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a atender? No tienen un trabajo asalariado, así que no aportan al seguro social. Posiblemente van a tener que vivir con las ayudas gubernamentales. Y la pregunta es, ¿quién los va a cuidar? Pues mira, nos toca velar por ellos desde hoy. Entonces, eso se tiene que haber agravado. Esas dos necesidades, esas dos carencias tienen que haberse exponenciado por la pandemia, donde escaseaban los servicios, por lo menos había una orden de quedarse, etc. De hecho... ¿Ustedes entienden que eso pasó? No solo lo entendemos, lo escuchamos y lo vimos. Porque los cuidadores, ¿qué les pasó a esa persona que de alguna manera les relevaba en el cuidado, o les ayudaba a los fines de semana, o a ese otro familiar que vive en otro pueblo, y le hacía tal vez alguna diligencia, o le daba el día libre a ese cuidador? Pues no podía. ¿Por qué? No solo por el toque de queda, sino por el distanciamiento físico, porque una de las cosas que nos tocó pedirle al cuidador fue, sabemos lo difícil que es cuidar y lo agotado que puede estar, pero necesitamos que, sobre todo con los encamados, no vengan personas, aunque sean familiares, a tener contacto, porque puede estar asintomático y puede complicar aún más. Así que definitivamente, con la pandemia esto se agravó, muchos se sintieron solos, por lo que te digo, ¿verdad? Porque ya tenían un cansancio agotamente emocional, ahora le añadimos el doble más la incertidumbre, muchos tuvieron lo que nosotros llamamos el contagio psicológico, que les tocaba ir a la farmacia, o ir al supermercado, y ellos regresaban muy estresados, porque sentían que se estaban exponiendo que podían tener algún síntoma. Y así que, si sentían algo raro en su cuerpo, por condiciones que no se han atendido, pues ya ellos sentían que tenían COVID y nos llamaban, ¿verdad? Con esta angustia. Así que, nuestro, volvemos, tenemos que de alguna manera continuar el trabajo de atender a los cuidadores familiares, sobre todo, porque, volvemos, son personas que no reciben paga, que están haciendo el cuidado por amor, porque les tocó, muchas veces, solo y con muy poca ayuda de familiares, y nuestro estudio encontró algo que es alarmante, por suerte para nosotros los investigadores, y es que más del 60% de esta población tiene un ingreso general de menos de 20 mil dólares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!